¡Hola a todos! Estamos en World of Tanks para hacer unas partidas, uno de estos vídeos en los que pues hago partidas y ya está sin más. Hoy en especial quería comentar o al menos mencionar todo el tema este de las habilidades que han salido ahora en la versión 1.26 del juego, que además también ya sabéis que añade la rama esta checoslovaca de los tanques ligeros. Que por cierto, aquí parece que hay espacio para alguna otra rama. Yo digo yo, es una curiosidad, todas las ramas estas nuevas de estas naciones así con pocos tanques van a ser, o sea, van a joder lo que son las ramas y hacer que todas nazcan en tier 6 o en, o sea, en este caso todas vienen de la escoda, tío. ¿Van a ser tan guarros de hacer esto en el resto también? Porque me parece, no sé, un poco excesivo, o sea, si tú te pillas el escoda de 25 para hacerlo de élite y para pillarte las mejoras de campo, tienes que hacerte aquí un farmeo de la hostia. O sea, son 3 tanques tier 7 que tienes que farmear. Y ha habido casos en la historia de World of Tanks, aún peores, pero actualmente creo que es lo máximo. O sea, creo que no hay ningún tanque que desarrolle tantos y además en un tier así ya un poco alevado como tier 6, tier 7. En fin, sea como fuere, esta es la nueva rama que ya pues jugaremos. Ahora de hecho me estoy entrenando de escoda para pillar mi experiencia para desarrollar el primer ligero y a darle caña. Y hoy lo que haremos será, aparte de hacer algunas partidas con el de escoda, también haremos algunas tan 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 con el de A44, que es un tanque que vamos a comprar ipso facto, ahora que está en descuento, de hecho estaba esperando el descuento. Y que vamos a batallar hoy, today. Por cierto, también han cambiado los consumibles, ahora los consumibles son todos, o sea, todos te curan todo. Antes los pequeños tenías que tú escoger, bueno, ya sabéis esto, no hace falta que os lo diga, pero tenías que escoger el módulo que querías curar, ahora se cura todo, completo y en todos. La única diferencia de los malos y los buenos es que los malos tienen un tiempo, un cooldown de 90 segundos y los buenos 60 segundos. Que para ser buenos malos, a mi parecer, este tiempo yo creo que tendría que ser inferior. O al menos hacer que el tiempo de los malos sea superior, no sé si me explico. O sea, que la diferencia entre 90, o sea, que no sea medio segundo de diferencia, que haya, medio segundo, imagínate. No, no, que no sea medio minuto, perdón, de diferencia, que haya una diferencia más notoria. Pero bueno, yo no soy el que hace estas cosas, así que no tengo ni idea. Quizá estadísticamente pues funciona mejor. Yo sigo pensando que los escritores manuales, pero son manuales, o sea, que tienes que activarlos. Espero eso, con total sinceridad, porque yo no quiero gastar consumibles de los apagones estos automáticos que se me creen en el consumible. En fin, yo ya me explico, yo ya me entiendo a mí mismo, así que estoy contento. Bueno, A44 un traje que estrenaremos en brevas, no ahora, pero en brevas, estrenaré en otro día, quizá mañana o pasado. Lo tengo ya full desarrollado, solo faltaría por la rama que subí en su momento. Ya sabes que llega al K91, creo que es el tier 10, y por aquí en medio tenéis el Object 116, que por cierto, dije en el vídeo ese, comentando todos los tier 8 del juego, que a este bicho le haría falta una cosilla para ser un poco mejor. Y lo han hecho, lo han hecho, lo han mejorado, han mejorado la penetración del tanque, de 200 o 202, no sé, muy poco, a 216. Y además también han mejorado dispersión y bla bla bla. Aún así me parece poca la penetración que tiene el tanque. Yo creo que este tendría que tener, por cómo es, que en sí tampoco es que aún con todo esto que le han hecho, no creo que sea la gran cosa, no creo que esté OP, ni mucho menos, pero ni mucho menos, aún no lo sé, ya veremos. Tendría que ser esta penetración de 230 o 240, por ahí andaría, debería ser, a mi parecer. El resto he dejado como quieras, pero la penetración bastante docha, porque es verdad que se juega de lejos, de cerca no tiene mucho sentido. Y tampoco sirve porque es que, ¿dónde cubres tu blindaje? No sé si han subido el blindaje, no que va, 110 de frontal, o sea, no sirve de nada. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Le metes cosas que se pueda jugar un poco a lo medio. Si no se va a jugar así, se va a jugar siempre de sniper, en fin. No entiendo nada como de costumbre, así que vamos a meterle aquí una munición, 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 el tanque, munición. 4 por aquí, 4 por allá quizá, o 5. 5, va, 5, por el culo la rima. Venga, vamos a darle aquí. Es poquita pasta, aparte, este tío también se lo han upgradeado, creo yo. Bueno, esto no, estas son las mejoras de campo. Mejoras de campo, otra cosa que creo que se podía explotar en tiers inferiores. No sé por qué, no lo ponen en, o sea, por qué empieza en tier 6. Podría empezar perfectamente en tier 4 y estaría bien. Otra cosa que me disgusta, que estaba pensando otro día. Sobre todo, esto ahora que han reformado lo que son estos consumibles. Pues repito, el tema de los consumibles, lo he dicho creo que alguna vez. Porque coño no ponen, qué sé, 16 más. Se podrían poner 16 más. Uno que te incremente, pues, sé, un poco la velocidad punta, pero es consumible. Otro que te incremente, y qué sé, cosas así, ¿sabes? O sea, se puede hacer un montón. O sea, y tendría sentido, o sea, no sé. Ahora que han hecho esto con las habilidades, yo pensaba que también, como han mejorado esto, pues pensaba que harían algo, pero... Nope. De todas formas, el A44, no comentaremos mucho el tanque. Solo que, déjame ver el cañón, porque lo han mejorado. No sé hasta qué punto, no me acuerdo que han mejorado. Creo que le han puesto también más depresión, cuidado. De menos 3 a menos... Mira, de menos 4. ¡Ojo! ¡Ojo, cuidado! Que ahora no se nos vuelva OP. Porque, claro, es que hemos puesto un punto más de depresión. Cuidadín, que ahora esto se nos va a desmadrar. Esto va a estar... Va a ser una cosa, una fiesta. El tanque va a ser partirse la risa de sus partidas... Bueno, pues... Realmente arrolladoras, ¿no? En fin, le han puesto un poco más de depresión, está bien. Vamos a dejarlo aquí. Y nada, vamos a empezar a hacer unas partidas. La otra cosa, repito, que quería comentar, es las habilidades de los tripulantes. Está muy guapo. A mí me gusta mucho. Ya me gustó cuando pusieron las nuevas, que hicieron unas pruebas y lo miraron y tal. Yo lo miré en la prueba pública hace ya quizás dos años, no sé, hace mucho. Y me gustaron el rollo de las habilidades, o sea, un poco por dónde iban. Y ahora han puesto estas. O sea, ahora tenemos... No sé si esto sabéis cómo funciona. Quizás es un poco confuso. Realmente lo parece, pero no es tan confuso. O sea, ya sabéis que los tripulantes tienen algunos dos tipos de cualificación. O sea, este tío es comandante y es comandante. Este tío es... Bueno, es el tío este. Es artillero y es cargador. O sea, tiene dos cargos, digamos, en el tanque. Entonces hace dos funciones. Y esto implica, pues, que antiguamente, en las habilidades antiguas, tenías las habilidades de todas las... O sea, tenías todas las habilidades que tenía un artillero y que tenía un cargador. Ahora sigues teniendo lo mismo, pero tienes como dos espacios. ¿Por qué? Pues porque si tenías un tripulante, un solo tripulante, que hacía dos funciones para que las habilidades de... Yo qué sé. Imagínate que tienes este, ¿no? Que es artillero. Y le vas poniendo habilidades de artillero. Pues claro, cuando tengas ya seis o siete habilidades... O un montón. Un montón de habilidades puestas ya de artillero. Luego tendrías que empezar con las de cargador. O, digamos, mezclarlas. Pero esto es un engorro porque, digamos, que un tanque que no tiene un tío que hace dos funciones... Sino que tiene uno que hace cada una de las funciones. O sea, tiene cinco tíos en total. Cada uno con su función. Tiene más ventaja. Porque con la misma cantidad de batallas, digamos... Se habrá hecho aquí, por ejemplo, tres habilidades. Tres habilidades. Tres habilidades. Tres habilidades. Y tres habilidades. En cambio, si tienes un tío que tiene dos cargos... Tienes tres habilidades. Tres habilidades en un tío que tiene dos cargos. Así que, digamos, que tienes que saber escoger mejor o putada. Tres habilidades, tres habilidades. Entonces, para hacer que esto sea más versátil... Han hecho que la peña que tiene más de un cargo... Pues tiene varias... O sea, tiene como dos rutas de habilidades. Este tío... ¿Veis? Este tío... Bueno, perdón. Este, coño. Este, ¿veis? Tiene dos rutas de habilidades. La primera que puede llevar en total seis... Ahora hay límite de habilidades. De eso puedes llevar seis. Más de seis, la experiencia que consigues se te crea... Se te hacen libros de la experiencia. Es muy metafísico. ¿Qué coño? Metafísico no. Es muy abstracto. De la experiencia que consigues extra, luego eso se crea un libro. De estos de experiencia que luego puedes meterle a otros tripulantes y tal. Que está muy bien. Entonces, ¿no? Puedes llevar seis y la cualificación esta de bonificación, la digamos secundaria, tiene un total de tres. ¿Por qué tiene tres? Pues porque se entiende que en la mayoría de tanques vas a meter dentro de estas seis las calificaciones tochas que tienen todos los tripulantes. Que son hermanos de armas, reparaciones y ocultación. Entonces, como estas las tienen todos los tripulantes de por sí, y solo digamos que tienen efecto en ese hueco de tripulante, o sea, en el hueco de este tío, de este tío, de este o este, tienen solo... Funciona en ese hueco, pues no hace falta... No hace falta que en la de bonificación también esté. Porque a fin de cuentas, el tripulante ya la tendrá. Si la pones en la de arriba. ¿Sabes? No sé si me explico. Por eso aquí solo hay tres. Que también hay algún punto que... O sea, realmente aún siguen teniendo un poco de desventaja los tripulantes que tienen más cargos de los que no. Pero bueno, se puede jugar más. Y es más interesante. Y ahora pues tenemos esta rama de habilidades. Tenemos varias. Tenemos estas tres, las típicas. Cultación, reparaciones, hermanos de armas. Y luego aquí tenemos algunas ya conocidas. Otras reformadas como armero. Que ahora tiene... Hace esto, que es la polla. Cuando está entrenada al máximo, reduce la oscilación de daño potencial de penetración a un menos... Más menos 5%. O sea, creo que era de 25%. Pues pasa a ser de un 20%. Eso significa que tus tiradas es menos posible. También es menos probable que sean muy altas. Pero es menos probable también que sean muy bajas. O sea, que es más fiable el daño medio que hacen tus balas. Y tú puedes calcular mejor el daño que vas a hacer. Y la penetración también que vas a meter. Entonces, bueno, esto está muy bien. Esto está muy guay. Ya lo vi en las habilidades de las primeras. Está muy chulo. La pena es que, evidentemente, pierdes daño alto potencial. Un 5%. Así que con un cañón de 400 de daño ya no puedes meter 500, por ejemplo. Meterás... Pues... Un 20%. Meterás... 480 como mucho. Con un cañón de 400 de daño de nominal. Meterás 480 de mucho. Como mucho. Pero claro, también a la baja tampoco vas a meter tiradas muy bajas. O sea, no tendrás tiradas de 300. Tendrás tiradas como mucho de 320. Entonces ya tienes un margen reducido. Y además, te reduce la dispersión del cañón. Así que también esto es bien y maravilloso. La dispersión. Ahí está. Pero os pasa de... Bueno, aquí no se nota mucha diferencia. Hostia, pero si le vais metiendo cosas... Hostia, y digamos que te sube la penetración. No me jodas. ¿Cómo que sube la penetración media? ¿Qué pasa? Hostia, pues aún es mejor, eh. Aún está más roto esto. Bueno, no sé. Que está muy bien. Que está muy guapo. No voy a comentarlas todas. Da igual. Hay muchas muy buenas. Está muy bien. Luego la otra rama, por ejemplo. Digamos esta. Pues tienes tus historias también. Aquí tienes para escoger estas 6. No están las 3 típicas. Solo estas otras 6. En fin. Vamos al lío. Vamos a hacer algunas partidas. No quería enrollarme demasiado. Ya me estoy enrollando creo que en exceso. Aquí tenemos estas. Está muy guapo, muy guapo. Me gusta mucho esta cosita nueva. De las habilidades. Además ahora te dan reinicios gratis. Para hacerte los montajes que tú quieras. Así que muy guapo. Bien. Vamos allá. Haremos pocas. No tengo mucho tiempo hoy, eh. Últimamente estoy grabando mucho, tío. En exceso. O sea, estoy haciendo una de vídeos. Que no es ni medio normal. Estoy haciendo toda la serie de Age of Mythology. Retold. Que me gusta que flipas. Estoy gustando bastante. Y, eh. Y voy a ir de vez en cuando algún vídeo de estos. He pensado que es más preferente esto que el cuidado de mis hijos. Por supuesto. Así que. No, es broma. Ni siquiera tengo hijos. Así que. Todos tranquilos. Vamos al lío. Vamos a ver si podemos hacer alguna escabechina. Con los Skodas. Que ahora se deben de jugar un montón. Porque se están subiendo las ramas. Aparte está la cima. O sea, hay cima del árbol. Que lo han hecho adrede para que así. Joder, no. Qué guapo, tío. What the fuck? Tío, puta. Lo han hecho adrede para que así. La gente se pueda empezar a currar. Digamos. La rama esta. Si nunca has tenido. Porque los chicos realmente no son muy. O sea, están como un poco. Un poco abandonados. Un poco olvidados. Están marginados. O sea, son una rama. Un árbol. Más bien dicho. De tanques. Que la gente yo creo que deben ser los que menos juega la gente. Primero porque no hay tanques muy alarmantes. Quizá alguno de la rama de pesados. Este. Que ese está bien guapo. Y algún otro así puntual. Pero quizá los tiers altos. Sí. Eso ya no lo sé. De hecho el tier 9 pesado está guapo. Pero. En general no hay. No está. No hay la gran cosa. Y la gente no creo que los juegue tanto. Entonces para que se. Estrenen un poco los tanques estos ligeros. Hay que meterle chicha. Para que la gente pues. Le tenga ganas. Y empiece a subir la rama. Y una buena forma de meter chicha. Es haciendo pues. Que haya cima del árbol. Como la cima del árbol. De cualquier rama. Actualmente. Requiere. Si o si. De los descuentos. De tier 2. Digamos. A tier 6. Porque. De tier 2. A tier 6. Hay que hacerlo. Hagas la rama que hagas. Luego ya. A partir de tier 7. Ya cambia. A ligero. A pesado. O a lo que quieras hacer. ¿No? Pero. Las primeras. Las primeras de estas. Son de la. De tier 2. A tier 6. O sea. Tienes que jugar. El tier 2. Y el tier 6. Segurísimo. El tier 2. El tier 6. Segurísimo. Hasta. Hasta. Pillarte ya. El que quieras. Para empezar la rama. Entonces. Meten. Meten una. Cima del árbol. De cualquier otra rama. Del Skoda. Y en cierto modo. Ustia. Espérate. Cuidado. No. Uf. Madre mía. Madre mía. Vamos a pirarnos. Tío. Paso de estar aquí. Tan cerca. De la muerte instantánea. Ahí tenemos gente. A ver si puedo meter un tiro por ahí. Ahí. Si me gusta. Maravilloso. Se han cargado al final. La Hellcat. Bien. Pues. Por eso. Total. Que. Está. Está. Acima del árbol. Creo que estaba. El mes pasado. Ay no. No está. Acima del árbol. ¿Qué coño digo tío? No coño. Coño. Si lo acabamos de ver. No. No está. Acima del árbol. De este tanque. Estaba. 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 Acima del árbol. De este tanque. Actualmente no. No está esta. Soy tú. Y ahí. Súper convencido. Sí. Acima del árbol. Qué cabrones es. Qué madre mía. Que no. Bueno. Lo han hecho Adrede. Para entrenarte los tanques. Si eres un poco vivo. Para. Para esta versión. Pero. Pero no. Actualmente no hay. Acima del árbol. Chicos. Chicos y chicas. Tenemos. Cima. Bueno. Si que hay cima del árbol. Pero no es de. De este. De esta rama. La cima es del. Del. ¿De qué era? De. De este. Del K91. Y de otro tanque. O sea. De los. De la 44. Bla bla bla. Y de. De otros. Que no me acuerdo tío. Que otra rama había. Y otra coño. Hostia. Es más duro que un muro este tío. Tracéate bitch. No me des. No me des. No me des. No me des. Va. Me he pillado un poco de assistance. Está muy bien. Hay una habilidad de hecho. Que es que si consigues asistencia. Si consigues asistencia. Te aumentan los. Los atributos. Las cositas. Como si tuvieras hermanos de armas. Pero. Inferior. No es tan tocho. Pero bueno. Está bien. Que ahora no sé. Ahora lo he conseguido esto. Así que yo no sé hasta qué punto. Creo que me la puse esa. ¿No? Esa habilidad. No sé. Yo en algunos tanques la he puesto. Me he estado ahí reordenando. Quizá no. Quizá aún no. Porque es que. Con este no tengo muchas habilidades. Joder. Podría ser un car... Ay. Falta la Artie. ¿Qué coño? Vamos a recargar el cargador. Mirada. Oh no. Podría haberle metido un tiro. Si tuviera... No. Pues nada. No creo que... Pues vamos a ir. Que yo soy rápido. Y el 37 quizá se lo cargue la Hamel. Porque por las cosas. Sí. No. No. Puta Artie. Cago en... Vale. Hemos hecho poco daño. Estábamos fuera de tiro. También. Que ahora me doy cuenta. Así que no pasa nada. Es lo que hay. Es el destino. Venga va. Vamos a jugar una con el... Con el 44. 44. 44. 44. Me he mezclado aquí idiomas. Ok. Ok. Hombre. Habría que hacer este. Sinceramente. Más que el otro. El otro lo tengo solo para los LODs. De hecho. Ya lo tengo desarrollado. Realmente. No hace falta que me haga nada con el 44. Con este sí. Este sí que me interesa. Y mucho. A ver. No le tengo nada. No me ha coño. Las mejoras de campo. Las mejoras de campo me faltan. Sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos a hacer otra. Va con el Skoda. Otra con el Skoda. Y una última con el 44. Y nos despedimos. Muy breve el vídeo. Lo sé. Espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. Vale. Vale, ya está. Hay que parar siempre cuando hago una partida. Pues muy breve este vídeo va a ser. Ya lo siento. Ya lo siento. Me duele el alma. Pero es que, tío. Tengo poco tiempo. Y últimamente grabo mucho. Y, joder. Esto no puede ser. Grabo a ráfagas. Hago como dos o tres vídeos. Y ya. Cuando puedo. Hoy este quería hacerlo. Hoy no debería estar grabando. Ahora mismo, ¿ves? Pero este lo estoy haciendo así. Porque tenía muchas ganas de comentar. Lo de las habilidades. Ahora sí que habrá juego. Cuando comentemos. Lo de las habilidades. En el tema de. Al igual que lo hubo. En su momento. Cuando apareció el equipamiento mejorado. Digamos. No mejorado. Las mejoras de equipamiento. Porque realmente existe. Una cosa que se llama. Equipamiento mejorado en el juego. Pero no me refiero a eso. Sino. Al hecho de que. Hayan mejorado el equipamiento. El momento en el que he mejorado. En todo el tema del equipamiento. Pues también lo comentamos. Que habría chicha. Y realmente la hay. Porque pues hay muchas cosas que. Que. De las que puedes. Pues. Puedes jugar mucho con eso. Además con las mejoras de campo. Que está muy guay también. No sé. Está bien. Está bien. Está guay. Me gusta que. Puedas moldear un poco el tanque. Cada vez más a tu gusto. Y que haya gente que lo lleve de distintas maneras. Este concepto así de build. De una build. De una construcción de tanque. Está muy chulo. Y me gusta mucho. Muy bien. El Skoda. La munición está agotada. Ha empezado partida. Sin munición. Maravilloso. Y este es el nuevo. ¿No? Hostia. Me han pintado ya. No me jodas. What the fuck. No pues. No hay. Así sigue Arti. Pero Arti ha disparado Cancún. A ver. Ya. Hay 25. Chaval. Joder. Pero cuántos. Tío puta. Esto es que había muchos que estaban ya preparados. No supongo. Ya se estaban preparando para esta upgrade. Update. Upgrade. No. Update. Tío. Soy yo. Creo que me parece que va más lento en cerrar. Quizá porque me haya equipado algo que no es. O alguna historia. Que sí. Que ya lo sabemos. Que no tienes munición. Pues espotea. Tío. Espotea. Si de hecho estos tanques. Sirven más para eso. Que no para disparar. Aunque. Debo decir. Los metralletas. Están guapos. Los tanques de esos metralletas. Tienen que estar bien chulos. Tío. Y esos no. Y esos. O sea. Esos hacen daño. Entiendo. No creo que sean. Bueno. No lo sé. Que no sé hasta qué punto. No hubiera dado mucho. De eso. Debería haber visto más. Quizá. Pero. Me he mirado mucho. Sé que hay como. Depende de cómo apuntes. Tienes como más. O sea. Apuntas como mejor o peor. Algo así. O. Por lo que he visto. No sé. Y aparte. Es. Es. Es eso. Un daño constante. Hasta que se te. No sé. Se te calienta. ¿No? El de este. O no sé qué. O hasta que se te cava. Digamos. El cargador ese entero. De tropecientas balas. Bueno. Porque claro. Cuando vas a pillar munición. Con estos bichos. Te pone que tienes. Que tienes que equiparle. No sé cuánta. Un montón de munición. Ahora. Joder. Puto módulo. Yo tengo que hacer módulos. Es una de mis misiones. Y tío. Parece imposible. Alguien me atacó por detrás. Me disparó alguien. En algún momento. De la vida. Cago en. De hecho módulo. No sé. No sé. Ahí mejor ya no asumemos más. Porque. Ahora están todos focus. Y hay varias personas. Así que vamos a ir para abajo. Donde está el buggy. Y quizá tengamos mejores opciones. Coño. A Hellcat. Oh. No lo han traqueado. Me ha pintado a Hellcat. No me jodas. Ah. Quizá el Jackson. Hay un Jackson por ahí también. Estos deberían ser los que me detectaron antes. Los osea los que me dispararon. O una. O la otra. Espérate que se viene. Madre mía. Puto enfermo. Maravilloso. El KV3. Ahí tenemos la Arti. Uy 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 uy. Ya lo pensaba yo. Ay que es un nuevo como yo. No. 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 Tío. En serio. No tomas tosco. Quizá es por algo de las habilidades. Osea. Si. Quizá es por algo de las habilidades. Me va a meter una host. Mira. Ya me ha metido una hostia. A ver. Gira. Gira mal el Skoda. Siempre ha girado mal. Todos sabemos. Tengo review verdad de este tanque. Tengo estreno hecho ¿no? Bueno. Yo creo que sí. Espero que sí. Ahora que asome. Se va a desintegra. Mira, mira. Se desintegra. Tiene que estar un toque. Vamos a ganar. Todos lo sabemos. Ellos lo saben. Nosotros lo sabemos. Cuestión de tiempo. It's about time. It's about time. ¿Qué dicen los ingleses? Los americanos. No lo sé. Oh shit. Pero. Pero chico. Ahora en Brasil. Ya sé. Creo que se ha. Digamos. Se ha. Se ha aplicado. El brasileño. Como lenguaje. O sea. Antes era. Digamos. Portugués. Ahora ya pasa a ser. Brasileño. Y ya es. Es brasileño. O sea. No. Ya está. Ya está. Ya. Demasiado tarde. Portugueses. Habéis perdido. Zonas. De. Vuestra aula. Y no. Quiere decir. Quizá. En América. Pase lo mismo. ¿No? Fin y al cabo. Dentro de un tiempo. En América. Se hablará. Americano. No sé. O. Seguro que se llamará. Americano. Sabiendo lo. Lo orgullosos que son los americanos. Se dirá como ellos mismos. El lenguaje. Ahora de repente se llama. No sé. Nam. 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 Un lenguaje de estos. De los incas de antes. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tiene un cargador? ¿Qué tiene de Skoda este? Es que no lo he visto. Tiene un cargador. ¿No parece? Hijo de su madre. Creo que sí. Han metido dos tiros como al instante. Eso no puede ser. Buah. Menuda hostia. Nen. Bueno. Ha estado bastante bien. ¿No? La partida. Joder. Ya ves. He hecho un daño considerable. Daño notable. Notable. Y aún me falta ponerle. Equipamientos a este bicho. Lo he estado pensando mucho, tío. Pero como no tengo descuentos. Me da pereza ponerle cosas. Descuentos en equipamientos. Mira. No ve si te tres. Veinte, veintiuno, veintiuno. Puta madre. Puta madre. Venga va. Vamos a jugar con el A44. Mira. Vamos. Pequeñín. Cuánto tiempo. Hostia. Creo que he gritado demasiado. Cuánto tiempo hacía que no jugaba con este tanque, tío. Qué horrible fue entonces. Y qué horrible creo que seguirá siendo. Pero... Pero bueno. Los jajas. Los jajas están ahí. Pero bueno. Este tanque es torreta trasera. No me suena que tuviera mucho blindaje lateral. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos no. En el estreno lo veremos. Aunque lo voy a probar. Quizá. La cúpula esa que tiene. Que es lamentable. Sobresale que flipas. Y ya fuera de ti. Ya esto es un coladero. Pero... Está coladísimo. Y... Luego tiene el tema de la depresión. Que es lamentable. Tiene el... El cañón es tocho. Es muy tocho, de hecho. Es de hecho muy, muy tocho. Pero... Pero... Pues tiene también sus problemas de dispersión y tal. O al menos... Antiguamente tenía. Ahora quizá sea un poco mejor. Lo habían hecho ahí mejor. Al mejorar la rama en sí. Que repito. Para ser una mejora de rama, tío. Con el Object 416. Estando como está ahora. Yo creo que... Le falta. Le falta mejoras, tío. Pero muchas. Mira. Hay gente que lo está jugando. Madre mía. Pobres desgraciados. A ver. Que está bien y tal. Pero... No es... No es... No está... No está suficientemente bien aún. Y yo creo que... Creo que tendrán que hacerle otro arreglo dentro de un tiempo. Además, los tanques que van saliendo, tío. Últimamente. Están muy fuertes. Y coño. Estos bichos se están quedando atrás. ¿Qué coño? Aunque les metan ahí... Repito. 230. 230. 240. Esa es la penetración que creo que debería de tener el Object 416. A mi parecer. Vamos. Hombre. Es bastante rapidito, tío. No me sonaba que fuera tan rapidito. Quizá me mejorara también la... La de esta. La potencia específica y tal. No lo sé. No lo sé. ¿Lo sabes tú? No. ¿Lo sé yo? Tampoco. Pues... Te callas. Excelente. Estos tíos también... Ah, no. Este no. Bueno, este no lo sé. El... El derrama. El... Que a mí ya me gustaba, tío. Ese sí que me gustó normal. O sea, tampoco era la gran cosa. Oh... Muy bien. El falla. O sea, esta es la prueba. Acabáis de ver la prueba. De por qué estos tanques son unos putos ñardos. O sea, el falla y yo no penetro. Así vamos. Así vamos. Me acaba de bloquear el... Madre mía, tío. Qué reventado le han metido. Al menos le he hecho un módulo. Oye, yo qué sé. Hola. Hola, Skoda. 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 Píntate que estás a un toque. Que si te doy te mato. Aquí te veo. Aquí te mato, ¿no? ¿Cómo irá eso? Aquí te doy. Aquí te mato. Aquí te... No sé, tío. Estos dichos que dice la gente mayor. No está aquí, ¿eh? No me pintó. Entonces no está aquí. Está a Cancún. A ver si este tío lo pinta. No pinta para mí. Dámelo. Dámelo. Dámelo, amigo. O pinta a alguien más. Yo sé. Un cazacarros. Una Rimbo. ¿No hay una Rimbo? Vale, el... TvP. Miradlo. Oh. Puta madre. AMX. Casi te revienta, por cierto. Pero lo has mantenido ahí hasta el final. ¿Y ahí qué tenemos? Hay otro des... Joder, macho sí que hay, tío. Pero... Pero bueno. Tanta gente estaba allá. Y es que me pilló muy por sorpresa esta... Actualización, ¿eh? Sinceramente, no. ¡Ay, que ya lo han matado, tú! ¡Mierda, qué hago yo aquí! Pues me pilló muy por sorpresa. Yo no... Yo no sabía que vendían estos bichos. Pero... Cero. O sea, tenía cero ideas, ¿eh? Me van a matar aquí. No puedo retroceder. Me van a reventar. Y si avanzo, me van a reventar igual. Entonces me van a reventar. Yo pensaba que estaba vivo el tío. Pero no. Lo han matado. Lo han matado. Se ha matado, Paco. ¡Puta madre! Además me detectan. Cago en... Me cago en... Me cago en... ¿Estará aquí o qué? No creo, ¿no? Va a estar por ahí. Pero no pinto. No pinto nada aquí. No pinto nada aquí. ¡Eh! Aquí no me pinta. Vale. Entonces tiene que estar ahí por cojones. Sí. Vale. Está aquí. Está justo ahí. Debe estar ahí en esos matorrales. Posiblemente. ¿Me puedo quedar aquí de momento? De hecho, vamos a hacer así. Por si yo que sea. Asomar a por aquí. Meterle un tiro antes de que él se posicione. Camuflaje, bla, bla. Y luego ya no pueda pintarle más. De momento con el movimiento lo podría dar. Y le podría ver. Y mientras, si alguien me ayuda por este flanco. Que quizá el Scorpion se venga. Míralo. ¡Ah! ¡Es un burrasque! ¡Pero macho! ¿En qué momento? Los burrasques sorpresas. Siempre hay uno. O un miel. También, cuidado, claro. También puede ser un miel. La putada es que ahora me van a flanquear. Uno por un lado, otro por otro. Y este tío va a asomar por arriba. En vez de ir por el lado. Es un burrasque, tío. Siempre hace lo que tú menos piensas. Así que, como pienso que va a ir por arriba. Va a volver a salir por aquí. Ese es mi pensamiento. Mi razonamiento es este. Toma por el culo, tío. Tengo apoyo, tío. Scorpion y el T25. Podría avanzar y pintarlo. Pero es que aún me voy a proteger menos ahí en ese lugar. Aún va a ser más jodido todo. Es que me pintan, ¿eh? Yo no pinto nada. Cago en la puta. Estos son los huevos. Todo por culo. Mirad. Pero meterle, cabrones. Dios, pero cuántos lleva. Pero seréis cabrones. Me ha metido un tiro. Ahora, mira, me cago en la puta. Es que, tío. Me ha matado de... Ah, no, me ha matado de burrasque. Yo este no sé qué estaba haciendo. Ha esperado aquí medio año. Pero bueno. ¿Cuántos disparos tiene, tío? Tiene un cargador de cuánto. Uno, dos. Me ha metido... Me cuesta de ver, tío. Bueno, tío. Uno, dos. El de 101. Tres. Cuatro. Cinco disparos. Un cargador de cinco. Guau, qué divertido, tío. Pues tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Ya ves. Tengo ganas de jugarlo. Hijo de puta. Se ha esperado hasta meterme todas las balas. Madre de lo paño. ¿Eh? ¿Y esto qué es? Ah, esta es una de las habilidades. Claro, es que se activan de vez en cuando estas cosas. Hay una que es que cuando estás quieto, ¿veis? Y esperas más de X tiempo. Pam. Tienes más... O sea, esto combinado con los tanques estos japoneses. Que tienen precisión los pesados esos. Esto es Dios. Es que la puta, tío. Es que... Es que os podéis pensar las locuras que se pueden hacer. O sea, ahora va a subir todo mucho. Los tanques que ya son buenos van a ser mucho más buenos. Los tanques que ya tenían... Que ya te los estabas... Te los habías currado un montón. Y ya tenías muchas habilidades con ellos. Ahora se van a reforzar que no veas. Y tío... Y este es mi siguiente. Este hay que jugarlo, ¿eh? Este habrá que jugarlo en cuanto... No lo tengo desarrollado aún. Es que no he jugado mucho estos días al WOT. Curiosamente. He jugado mucho más a Days of Mythology y a otros. Bueno, ya está. A Days of Mythology y a otros. Como si jugara 25 juegos yo. No. Solo juego la misma mierda. El WOT y ya. Y cosas que salen así porque me apetecen mucho. Como Retalert o... He hecho mitodos. ¡Métale, métale, métale! ¡Métale, Tiger! ¡Sí! ¡Buenísimo! Así me gusta. Venganza. El plato que se sirve... Con un plato metálico. Porque son tanques, ¿no? El metal del tanque y tal. El plato metálico. Venganza. No, no tiene ni putos. No tiene gracia. Marrabi no tiene gracia esto. Muy bien. Pues me aspiro, vampiro. Vamos a dejarlo por aquí. Hemos hecho tres partidas muy... Parece un estreno esto, de hecho. Porque he hecho un poco de como de review. Y luego aquí las partiditas. Partidas así de los LODs. Hemos ganado todas, tío. Sorpresivamente. Y con pasta, ¿eh? He ganado 5.000. Si no fuera por la misión. A ver, estábamos fuera de tir un poco, ¿no? Entonces yo qué sé. Estábamos fuera... ¿Había tir 5? ¿Había tir 5? Y ya está, ¿no? Si era tiro 8. Bueno, nada más. Hasta aquí pues el vídeo. Hasta aquí estas partiditas. Y un poco el visto bueno, ¿no? Digamos, de la actualización esta nueva. Que está bien guapa. Y nada más. No sé yo cómo se ha recibido esto por la comunidad. Seguro que mal. Porque normalmente la comunidad de World of Tanks es bastante pesimista. Pero a mí me parece correcto. Por lo que he visto. Así que muy bien. Nada más. Hasta aquí pues el vídeo. Como siempre decimos, nos vemos. Así que, hasta la próxima.